Voy a irme a la siguiente pantalla que es el procedimiento para descargar, instalar VirtualBox y posteriormente instalar el sistema operativo . La descarga VirtualBox, entrando en la web www.virtualbox.org, nos vamos a encontrar la pantalla principal, un botón aquí muy grande, que pone Download VirtualBox 5.0. Entonces pinchamos aquí, en esta pantalla, y una vez que nos vienen los diferentes apartados, nos vamos a descargar la versión 5.0.4, en mi caso para host de Windows. Hay dos tipos de arquitectura, hay 86M de 64, pues pinchamos en ella, ya que es híbrido, y nos descargaríamos VirtualBox. Yo lo tengo ya descargado, entonces tampoco me hace falta descargarlo. Como ya lo tengo descargado, lo voy a dejar sin descargar. Una vez que ya tendríamos descargado el paquete VirtualBox, pues lo instalaríamos en Windows. Es un ejecutable, entonces le hacemos doble clic y prepararemos lo que es la instalación. La instalación es muy sencillita, entonces vamos a clicar en siguiente, en lo que sería la pantalla de bienvenida. Dejamos la instalación tal cual para que instale todos los complementos de VirtualBox, le damos a siguiente. Y bueno, yo normalmente suelo dejarle un icono en el escritorio, en la barra de arranque, y que registre la asociación de ficheros. Después, VirtualBox realiza configuración de interfaces, que sí que es cierto que igual a lo mejor en este paso puede que nos quedemos en un momento sin conexión, porque realmente el paquete instala unas interfaces de red virtuales, y a la hora de reconfigurar, sí que es cierto que se pierde un poco la conexión. Entonces, vamos a estar pendientes del streaming, por si en algún momento dado falla la comunicación, nos lo notificáis a través del Twitter, y así nosotros tenemos cuenta de ello. Entonces, una vez que está todo terminado, lo que es el asistente, le damos a Install, y esperamos a que se realice la instalación. En este caso, en Windows, nos aparecerá esta ventana, y una vez que ya estaría instalando el software de VirtualBox. Bueno, la instalación de VirtualBox pues tarda un poco, como es habitual. Vale, ya hemos terminado la instalación del software de VirtualBox, entonces una vez que se finaliza la instalación, pues aquí nos vendría el arranque de VirtualBox. Si dejamos marcada esta casilla, pues lo que nos va a ocurrir es que cuando terminemos, pues automáticamente, se nos va a ejecutar VirtualBox, la ventana principal. Y en mi caso, pues yo ya tenía una instalación previa de VirtualBox y tenía una máquina virtual, Debian, que esta es una que tengo yo de uso particular. Entonces, una vez realizado esto, para realizar todas las pruebas, vamos a instalar, como hemos dicho antes, Ubuntu Desktop. Entonces, la web sería www.ubuntu.com. Vale, y dentro de lo que sería la web principal de Ubuntu, nos vamos al apartado de Downloads y nos vamos al apartado de Desktop. Pincharíamos aquí. Nos descargaríamos la Ubuntu Desktop, la 14.04. Perdón. Y el tipo de arquitectura, pues esto depende un poco. Yo, mi sistema Windows es Windows 8.1, 64 bits. Oracle VirtualBox es 64 bits, por tanto, la ISO que yo voy a descargarme es 64 bits. Si ustedes, por el contrario, pues tienen 32 bits, pues nos descargaríamos la ISO de 32 bits. ¿Vale? Yo voy a dejarla de 64 bits y le daríamos a descargar. Una vez que pasamos esta pantalla, pues, bueno, es una pantalla así de ayuda a Ubuntu a nivel económico, que si no quieres pagar, pues te vas directamente aquí. No, ahora, llévame a Downloads. Y pincharíamos aquí. Y una vez que pinchamos aquí, pues te daría las gracias por descargarte Ubuntu Desktop. Y comienza aquí la descarga de Ubuntu Desktop. ¿Vale? Yo la voy a cancelar porque ya la tengo descargada. Y para no perder mucho más tiempo, pues vamos a directamente ya utilizarla. ¿Vale? Yo la tengo aquí, descargada. Entonces, vamos a proceder a crear la máquina virtual. ¿Vale? Dentro de Oracle VirtualBox hay un apartado aquí que pone Nueva. Entonces pincharíamos en Nueva. El nombre de la máquina le vamos a llamar Curso Ubuntu. ¿Vale? Y el tipo va a ser Linux y la distribución va a ser, abajo del todo está, Ubuntu 64 bits. ¿Vale? 64 bits para mí. Si vosotros tenéis 32 bits, pues 32 bits. ¿Vale? Le damos a Next. El tamaño de memoria RAM que se le va a asignar. Pues yo cuento con 4 GB de RAM en este portátil. Entonces le voy a poner 1 GB, 1024. ¿Vale? Dependiendo cómo tengáis vuestro hardware, pues así lo asignáis más o menos. Con 1 GB va bien. Con menos puede ir un poquito lento. Pero bueno, todo depende siempre del hardware que tengáis. ¿Vale? Lo siguiente que vamos a seleccionar es el disco duro. Vamos a crear un disco duro virtual nuevo. En este caso le damos a crear. El tipo de archivo de disco duro que vamos a utilizar es el propio de VirtualBox, que se llama el formato VDI, VirtualBox Disk Image. Le damos a Siguiente. El almacenamiento de la unidad. Pues vamos a hacer el fichero de imagen de la máquina virtual. Lo vamos a utilizar con reserva de forma dinámica. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que la máquina va a ir aumentando el tamaño del fichero a medida que se vayan introduciendo ficheros en el sistema operativo virtual. Entonces eso, pues cuando nosotros asignemos el espacio, pues es una ventaja porque eso se va a ir llenando de forma dinámica. A lo mejor nunca llenamos el disco duro entero. Entonces, pues es una ayuda. ¿Vale? La ubicación del archivo y tamaño, pues yo voy a dejar el disco tal y como está y le vamos a dejar un tamaño de 8 GB porque tampoco nos hace falta para realizar las pruebas mucho más. ¿Vale? Y le damos a Crear. Entonces ya tendríamos en este punto la máquina creada, Curso Ubuntu. ¿Vale? Y una vez que ya tenemos la máquina creada, pues tendríamos que darle simplemente al botón Iniciar. ¿Vale? Entonces cuando le damos a Iniciar, la primera pantalla que nos aparece, ahora cuando arranca, exactamente. Nos aparece al inicio del arranque de la máquina, está indicando que la unidad de CD-ROM que tiene la máquina virtual por defecto no tiene establecida ningún disco ni ninguna unidad. Entonces nosotros vamos a irnos a la carpeta para seleccionar un archivo de disco óptico virtual. Clicamos aquí y seleccionamos donde tengamos descargado la distribución Ubuntu. En este caso yo la tengo en el apartado Descargas. Selecciono la ISO y le doy a Abrir. Y una vez que ya he seleccionado, nos aparecerá en el menú Ubuntu 14.04 Desktop AMD64 y le daremos a Iniciar. Bien, pues una vez que arranca la máquina virtual, nos vamos a encontrar ya el sistema operativo Ubuntu corriendo en la máquina virtual. y comenzaremos con la instalación del sistema operativo. Está comenzando la carga del sistema. Y ya tendríamos la primera pantalla de Inicio de Ubuntu. Para hacer la instalación en VirtualBox hay una secuencia de comandos para poner, digamos, la pantalla completa dentro del sistema. La tecla Control derecha es la tecla maestra. Entonces, si pulsamos Control derecha y la tecla F vamos a entrar en lo que es el modo Full Screen. ¿Vale? Entonces, ya una vez que tenemos el modo Full Screen la primera ventana que nos aparece sería la ventana de instalación. Vamos a pulsar el clic a Español y en vez de probar Ubuntu vamos directamente a Instalar Ubuntu. Esta pantalla se ve correctamente, ¿no? La pantalla de Ubuntu. Si me lo podéis indicar. Vale. Perfecto. Bien, hemos seleccionado Español y, bueno, en mi caso si ustedes queréis otro idioma pues lo podéis poner. Y la siguiente pantalla que viene pues indica que tiene al menos 6,6 GB de espacio del disco está conectado a una toma de corriente y está conectado a Internet. Yo marco estas dos casillas normalmente por defecto para tener la descarga de actualizaciones mientras que se instala y la instalación de software de tercero. Esto es una cosa opcional pero, bueno, si vais a tener una máquina virtual y la vais a utilizar también como máquina de uso diario pues estaría bien tener estas pestañas marcadas. Ya vamos a continuar. Entonces, lo que vamos a hacer con el disco duro virtual que hemos creado vamos a borrar el disco y instalar Ubuntu en formato por defecto, ¿vale? No vamos a meternos ahora mismo un poco en lo que es la comprensión de la tabla de particiones lo vamos a aplicar un poquito más adelante vamos a aplicar a nivel teórico cómo va la estructura de directorios para comprender esto. Por ahora, para no complicarnos borrar disco e instalar Ubuntu y le damos a instalar ahora. Entonces, nos va a indicar si queremos escribir los cambios en el disco se va a formatear una partición como GIST4 y otra partición como el área de intercambio o la SWAP. Vamos a continuar. La zona horaria que vamos a seleccionar pues sería acorde a nuestro país yo en este caso estoy en Sevilla y cojo la zona horaria de Madrid que es la que me viene por mi zona. Después, la distribución de teclado pues dejo español español. De todas formas, si no sabéis cuál es vuestra distribución de teclado hay un... este apartado aquí hay un botón que pone detectar la distribución de teclado que os hace como un test en lo que sería el teclado os va preguntando una serie de teclas y cuando se van pulsando a medida que se van pulsando el sistema detecta de forma automática la distribución de teclado que tenéis instalada. vale, pues el nombre pues ya estos son datos de usuario vale, yo en este caso pues voy a poner nombre curso de iniciación a Linux en este vamos a poner curso Ubuntu como he llamado a la máquina el nombre de usuario le voy a poner curso y la contraseña pues la que vosotros queráis vale y para mi caso pues le voy a poner que inicie la sesión de forma automática para no tener que andar poniendo la contraseña mucho vale muy bien pues una vez que ya está hecho esto pues vamos a a esperar el proceso de instalación